Al conmemorar el 107 aniversario de la Constitución de 1917 y los 200 años del Pacto Federal, el narcodiputado del cártel inmobiliario Jorge Triana, del Narcopan, denunció demagogo que con el paquete de iniciativas del Ejecutivo Federal se está disquepisoteando el espíritu de la Constitución. No han entendido que está diseñada para que la gente ponga límites al poder del gobierno y no para que el gobierno ponga límites al ciudadano. Las acciones del presidente en turno deben estar enmarcadas en la legislación vigente y no a contentillo, jamás avalaremos el desmantelamiento del Poder Judicial, el regreso monopólico de la CFE ni la desaparición de los órganos autónomos. Concluyó sus falacias y mentiras no sin antes atacar a la doctora Claudia Sheinbaum, al presidente AMLO y a sus hijos con los montajes que les creó Loret de Mola para repetirlos y lograr el beneplácito de su patrón el lampón Claudio X González. Tras escuchar al acayo del señor X y cómplice del cártel inmobiliario, el diputado Leonel Godoy de Morena le reviró. Quiero iniciar diciéndole a los diputados panistas, quienes han llamado a NARCO al presidente, que los únicos datos duros que tenemos es que Genaro García Luna está en la cárcel y que, si no estuvieran huyendo, Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya también estarían en la cárcel. Hoy, conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de Querétaro, nos llena de orgullo y también recordar que hace 200 años, el 31 de enero nació nuestra República Mexicana. Subrayó, aquí vienen a decir que estamos tratando de que se reforme la Constitución y, claro, tenemos derecho. Legisladores y también el presidente de la República tiene derecho de iniciativa. Pero les quiero recordar una cosa, Calderón modificó 110 veces los artículos de la Constitución y solo ganó, entre comillas, con 250 mil votos la presidencia de la República. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ganó con 17 millones de votos a Ricardo Anaya, solo lleva 62 reformas a la Constitución. Finalmente adelantó que habrá un gran debate público y nacional sobre las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo Federal, por lo que invitó a los panarcos, a quienes no se busca desaparecer con votos en 2024, a participar en él. Veamos enseguida cómo Jorge Triana, un lacayo más de Claudio X y cómplice del cártel inmobiliario, es humillado por Leónel Godoy por atacar a AMLO y a su familia como le manda su amo. La Constitución ha muerto. Eso decía un letrero colocado en las instalaciones del medio informativo llamado El Hijo del Aguisote, un 5 de febrero del año 1903, en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1857 durante el porfiriato. Y es que a decir de los hermanos Flores Magón, propietarios de este medio, el presidente en turno estaba pisoteando el espíritu de la Constitución vigente. Estaba actuando en sentido contrario a lo que pretendieron los constituyentes. Y en este momento nuestro presidente está haciendo exactamente lo mismo, yendo en sentido contrario y pisoteando el espíritu de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lo hace en dos sentidos. Primero, porque Andrés Manuel López Obrador no ha entendido que la Constitución está diseñada para que la gente le ponga límites al poder del gobierno, y no para que el gobierno le ponga límites al poder del ciudadano. El actuar, las acciones del presidente en turno deben estar enmarcadas en la legislación vigente. Y no se puede decir que pinta un día y quitarse voluntad. La ley sí es la ley. Y en segundo término, porque nos receta el presidente una retahila de 20 reformas. Algunas son lugares comunes, que es ocioso abordarlas y además imposible oponerse a ellas en su origen. Pero por supuesto que jamás avalaremos el destazamiento del poder judicial, la cancelación de los órganos electorales, el regreso a un sistema monopólico de la Comisión Federal de Electricidad. Jamás avalaremos la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, ni tampoco cualquier reforma que abone a la militarización. Con estas reformas, el presidente rinde homenaje al fracaso de su propio gobierno. Es una lista de conceptos que pretendió hacer, que quiso hacer y que ya no pudo. Pero él las deja, a ver qué pasa. También pretende arrebatarle de manera indigna el micrófono a quien él llama su corcholata, a su candidata presidencial. Arrebatarle la narrativa de campaña. Apenas hace unos meses Morena presumía que iniciaba unas mesas de trabajo llamadas Diálogos por la Transformación para articular el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Con qué va a salir a hacer campaña, Sheinbaum? ¿Con estas mesas, por el resultado de estas mesas o con estas reformas del presidente de la república? Vaya forma de humillar a la candidata presidencial. También pretende, por supuesto, desviar la atención del escandaloso caso de corrupción e influyentismo de los hijos del presidente de la república que tienen dispersado por todo el gobierno amigos que, con componendas con el gobierno y empresas fantasmas, han adquirido cuantiosas cantidades de recursos en contratos gubernamentales. Del mismo modo, también busca eclipsar el escándalo del probable vínculo del presidente de la república con el narcotráfico, con los cárteles de la droga. Apenas hoy el presidente de la república se dijo muy molesto porque se ha mencionado 170 millones de veces la frase presidente narco AMLO y las que le faltan porque será recordado de esta forma para la posteridad. Y es que ya no hubo transformación aunque les duela, ya no la hubo. El presidente quisiera, quisiese haber instaurado un régimen autártico en este país, pero no pudo. Por dos razones. Primero, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le recordó en una y otra ocasión que aquí, en México, la ley sí es la ley y el presidente no es la ley. Y segundo, porque los ciudadanos le dieron la espalda en 2021 y le dijeron López Obrador no queremos que cambies la constitución al gusto, queremos que haya pluralidad de ideas y que se escuche a las minorías. Esto no es, esto es lo que no entiende el presidente de la república. Ahí queda el mensaje, ahí queda el mensaje si queremos la continuidad, el continuismo de este intento de asalto a la democracia en México o queremos un cambio que vele por las minorías, por escuchar absolutamente todas las voces. México no tiene un nombre propio, se llama Estados Unidos Mexicanos. Estamos a tiempo de evitar que cambie de nombre a Andrés Manuel López Obrador S.A. de C.B. Es cuanto. Con su permiso señora presidenta. Adelante diputado. Quiero iniciar diciéndole a los diputados hispanistas que los únicos datos duros que tenemos es que Genaro García Luna esté en la cárcel y que si no estuvieran huyendo Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya también estarían en la cárcel. Por eso, hoy, conmemorar el 107 aniversario de la promulgación de la constitución de Querétaro nos llena de orgullo. Y también recordar que hace 200 años, el 31 de enero, nació nuestra República Mexicana como pacto federal. Aquí vienen a decir que estamos tratando de que se reforme la constitución y, claro, tenemos derecho, legisladores y también el presidente de la república tiene derecho de iniciativa. Pero les quiero recordar una cosa. Calderón, Calderón modificó 110 veces los artículos de la constitución. 110 veces y solo ganó, entre comillas, con 250 mil votos la presidencia de la república. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ganó con 17 millones de votos a Ricardo Anaya, solo lleva 62 reformas a la constitución. 110 del espurio Calderón y 62 de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, hoy venimos contentos, contentos a festejar el aniversario 107 de la constitución de Querétaro. Fíjense lo que ocurrió en el periodo neoliberal. Tuvo la constitución con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Cedillo, con Salinas y de la Madrid. 496 reformas a los artículos de la constitución. 496 artículos constitucionales fueron reformados en el periodo neoliberal. Y ahora se rasgan las vestiduras por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente más legítimo que ha tenido este país, con el mayor número de votos. Reformaron artículos esenciales de la constitución. El artículo primero, el artículo tercero, el artículo cuarto, el 27, el 28 y el 123. Y nos vienen a decir que nosotros queremos tocar el sistema democrático de nuestra constitución. Nunca había habido un presidente más respetuoso de la constitución. Estas reformas que está proponiendo el presidente se van a abrir a un debate público nacional. Va a haber debate público al respecto, a pesar de sus insultos. Va a haber un gran debate público. Y se va a respetar lo que dice claramente el artículo 135 de Juan Constitucional, donde establece cómo es el proceso para reformar la constitución. ¿Está mal eso? Que se quiera reformar la constitución apegándonos a lo que dice la propia constitución y respetando la inviolabilidad del artículo que establece el artículo 136 para que nuestra constitución sea respetada. Tuvimos, tenemos, tenemos autoridad política para hacer propuestas mayores de reformas a la constitución. Muchos panistas con los que yo conviví decían allá en los ochentas, en los noventas, de hacer una reforma del Estado. Entre ellos Santiago Krill, que no ha venido hoy. Había, había, había un espíritu, había una dicotomía en el Partido Acción Nacional en esos tiempos. Había una parte democrática que quería una profunda reforma del Estado, igual que nosotros, que la izquierda. Pero había otra parte neoliberal que se alió con la parte neoliberal priista para reformar la constitución en su parte económica, la parte más importante. Por eso reformaron el artículo 28 de la constitución. Por eso reformaron el artículo 27 constitucional. Por eso reformaron el artículo 123 de la constitución. Nosotros no estamos haciendo lo mismo. No somos iguales y vamos a actuar conforme a las reglas que establece nuestra constitución. Así lo vamos a hacer. Por mucho que digan y hagan. Y además vamos a respetar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del procedimiento que se establezca. Porque queremos, los queremos en el debate. No queremos que rehúyan el debate. Queremos discutir con ustedes por qué queremos reformar el Poder Judicial, por qué queremos reformar el sistema electoral, por qué queremos reformar los artículos que se refieren a la justicia social. Somos un partido que creemos en lo que dijeron nuestros constituyentes hace 107 años. Una constitución con justicia social. La primera constitución del mundo antes de la soviética de que respetó, que promovió y que promulgó artículos que daban las garantías individuales y daban la justicia social a los trabajadores, devolvían la guerra a los campesinos. Eso es lo que venimos hoy a defender. Y teníamos el derecho de hacer otras reformas a la constitución. Pero no. Nosotros sí creemos que tenemos que respetar a la oposición. Aunque no se lo han ganado. Siempre suben aquí a insultar al presidente. Dicen que no hay libertad. Y todo el tiempo suben a insultar al presidente. Hace rato un diputado se destinaba que le dicen narcopresidente. Imagínense. Yo aquí fui diputado cuando Salinas, cuando Cedillo y senador cuando Calderón. Y nunca le falté el respeto así a uno de esos presidentes que no se lo merecían nunca. Y aquí ustedes suben a insultar constantemente al presidente. Deberían de elevar el debate. Deberían de elevar los argumentos. Deberían de traer un proyecto de nación. Deberían de plantearnos qué quieren para el país. No solo ofender, insultar al presidente y negar toda la obra que ha hecho. Un momento, un momento. Señor orador. Un momento. Diputada María Clemente, ¿con qué objeto? Diputada presidenta, una moción de orden porque de aquel lado tenemos una diputada que quizás no sabe leer. Porque el orden del día de hoy, de esta sesión solemne, se trata de la constitución. Y la diputada está sacando carteles para promover el odio a un sector de la población mexicana, que es la población trans, que también es pueblo, que también trabaja y también paga impuestos. Y merecemos respeto para que se centre en la discusión. Y que si tiene argumentos para ello, que le quede claro que ella no es una ciudadana que se está manifestando. Es una legisladora que detenta un poder y debería conducirse por las instancias que este poder legislativo tiene. Si tiene algo que decir, que le haga en las comisiones o en el pleno cuando le toque tomar la tribuna. Gracias, diputada. Que respete los derechos humanos y este pleno. Gracias. Tomamos nota y pido por favor a las diputadas y diputados que cualquier postura personal pues lo hagan a cabalidad en otras instancias. Toda vez que estamos en una sesión solemne y que amerita, que amerita la seriedad necesaria y la concentración en el debate que estamos o las posiciones que se están virtiendo en la tribuna. Para lo cual le voy a pedir a la diputada Castel, favor de retirar el cartel. No está debate este asunto. Estamos en la conmemoración, estamos en la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución. Puedo entender que estamos en la pluralidad, en la divergencia, pero pido retomar, pido retomar esta conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? Muchas gracias, para una moción de orden si me lo permite, presidente. Adelante, diputado Espadas. Muchas gracias, presidente. Entendiendo el sentido de esta sesión solemne y los temas tan importantes que se están abordando en ella, me preocupa demasiado que se dicte un trámite por la presidencia en el que ordena bajar una manifestación que cualquiera legisladora, cualquier legislador tiene derecho. Yo le solicitaría nada más que fundamente la determinación que acaba de tomar, presidenta. Muchas gracias. Esta presidencia es absolutamente respetuosa de la libertad de las y los legisladores, pero estamos, y le repito y lo recalco, que estamos en una conmemoración en el seno de esta sesión solemne del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. No pretendemos minar ningún derecho. Pedimos amablemente respeto a la sesión que estamos celebrando, como lo hemos hecho constantemente en las celebraciones que tienen mérito en las sesiones solemnes. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Fernández Noroña. Una moción de orden, diputado. Adelante, diputado. Lo primero, lamentar que se haya interrumpido al orador, pero el llamado de atención es correcto. Es el marco constitucional y el aniversario de la Constitución lo que se discute. Dentro de esa Constitución que dicen honrar, está el respeto a la diferencia, está el respeto a la diversidad sexual, está el total condena al racismo, al clasismo y a toda forma de discriminación. Es correcto el llamado que hace la Presidencia de que no haya manifestaciones racistas, clasistas, homófobas, transfóbicas de odio hacia otra persona que tiene plenos derechos en nuestra patria. Así es que pediríamos la sensibilidad de la fracción de Acción Nacional de que estamos en una sesión solemne y que la manifestación es absolutamente desafortunada, por decirlo suave, imprudente, y que desvía no solo la atención del debate, sino que los pinta de cuerpo completo como lo que son. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Diputada Chavira, diputada, perdón, pido la palabra a la diputada Castel. Diputada Castel, ¿con qué objeto? Igual de orden. Adelante, diputada. A mí nadie me puede reconvenir, absolutamente nadie. Y si estamos hablando de Constitución, entonces hablemos de la mujer. Hoy se dictó sentencia, por primera vez a una mujer, se le sentencia por agredir a un hombre que se siente, se cree o se viste de mujer. Eso es lo que está pasando hoy en México. La palabra mujer la intentaron ustedes desaparecer aquí, de la Constitución. La palabra sexo la intentaron desaparecer, Leonel, aquí, de la Constitución. Ustedes son con citología perversa que pretenden entrar a las familias. Eso es la Constitución. La mujer, la mujer es la Constitución y la no es una moción de orden. Debe respetar. Gracias, diputada. Gracias. Diputada Chavira, ¿con qué objeto? Sonido a la Corul 15, por favor. Moción de orden. Adelante, diputada. Creo que esta sesión solemne merece el respeto a nuestra Constitución y para eso estamos el día de hoy citados las legisladoras y legisladores. Creo que la presidencia ha sido lo más objetiva en el desahogo de esta sesión. Escuchábamos con mucha atención una intervención de Estado. La intervención del diputado Leonel Godoy estaba poniendo el acento en los temas que nos interesa escuchar y a eso venimos, hablar de la Constitución, a escuchar lo que interesa a los mexicanos y sí, la ola conservadora puede comerse sus entrañas. Gracias, diputada. Porque eso es lo que están haciendo. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, diputada Lili Aguilar, ¿con qué objeto? Con una moción de orden. Adelante, diputada. Primero, hacer un llamado a los coordinadores y vicecoordinadores que se encuentran del Partido Acción Nacional. Estamos justo en una sesión solemne. Nadie quiere reconvenir a nadie, pero la discusión hoy es sobre el orden del día que aprobamos. Primero. Segundo. La presidenta tiene no solamente las atribuciones, sino todo el derecho a hacer un llamado al orden, por lo que se le decía que fundamentara esta petición que había hecho a quien está tratando de llamar la atención. Hoy el tema es la promulgación de la Constitución y los 200 años de la creación del Pacto Federal. Debemos de centrarnos en ello y hay que utilizar las instancias cuando sean prudentes para que los diputados puedan dar su punto de vista, por más fachos que sean, en comisiones y que hagan el ridículo en las comisiones o utilizando la tribuna, pero no en una sesión solemne. Hacemos un llamado respetuoso a la vicecoordinación, la coordinación del PAN, a que esto se termine y a que no traten de desviar la atención de lo que ya estamos discutiendo y además apoyar. La presidenta tiene todo el derecho y las atribuciones a hacer un llamado al orden y es con base en eso que se está haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Aguilar. Esta presidencia ha llamado al orden para que prevalezca el ánimo y el respeto y la cordialidad entre nosotros, las y los pares. Perdón, déjeme terminar de concluir. Déjeme terminar, diputado. No, no, señor. Déjeme terminar. Y el desahogo de esta sesión solemne, y vuelvo a llamar al orden, vuelvo a llamar al ánimo de la concordia y a escucharnos unos a otros con respeto, porque precisamente estamos virtiendo todo lo que tiene que ver con esta sesión solemne de la conmemoración del aniversario de la promulgación de la constitución de 1917. Le voy a pedir al orador que continúe. Continúe, señor orador, por favor. Gracias. Continúe el orador. Gracias, señora presidenta. Fíjense que ese tipo de carteles y decir que Claudia Sheinbaum no tiene criterio propio son posiciones profundamente misóginas y transfóbicas. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con ello. Quiero terminar diciendo que los invitamos a un gran debate nacional. Los invitamos para que participemos y digamos lo que consideremos sobre la propuesta del presidente, que quieranlo o no, es una profunda propuesta de reforma al Estado mexicano. Por eso vuelvo, como casi siempre concluyo, a decirles que ayer, que es la última encuesta que se publica por Covarrubias, 57% Claudia Sheinbaum y 25% Xochitl Galvez. Pero aún hay más, aún hay más. Hablan del presidente, lo insultan, lo difaman, hacen todo tipo de ataques en su contra. Y según esta encuesta de ayer, tiene 73% de aprobación y 19% de desaprobación. Están condenados a perder. Vamos a volverles a ganar. Pero eso no significa que los queremos eliminar. Queremos que participen en el debate nacional. Y a eso los invitamos el día de hoy. Muchas gracias, amigos y amigos. Gracias, diputado Leonel Godoy Rangel. Honorable asamblea. ¿Se cumple? Sí, diputado Triana. ¿Con qué objeto? Sí, adelante. Tiene un minuto. Para solicitarle la palabra por alusiones, por alusiones personales. No fue aludido. Usted no fue aludido, señor. Diputado Triana, ¿no fue usted aludido personalmente? No, 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 no. A ver, tiene un minuto. Desahóguese, por favor. Y ahorita, el momento, porras, un momento. Adelante, diputado Triana. No escuchamos la alusión, pero por favor, tome la palabra. Gracias, presidenta. Claramente se ha aludido implícitamente porque al decir... Implícitamente. Sí, señor. A ver. El diputado panista que me antecedió en el uso de la palabra puso yo y ningún otro, ¿no? Adelante, entonces. Entonces, lo que quiero decir es, aquí se imputó que un servidor había dicho que el presidente era narco. Y yo no dije eso. Yo lo que dije fue un hecho consumado, que hoy en la mañana el presidente de la república se quejó, se dijo agraviado, porque había habido 170 millones de menciones en redes sociales de AMLO, narco presidente. Y está muy agraviado por eso. Y lo que dije es que lamentablemente tenía que acostumbrarse porque así iba a quedar su imagen para la posteridad. Por último, quiero comentar muy rápido, en los segundos que me quedan, que la encuesta a la que se alude, donde tiene un millón de puntos porcentuales, Claudia Seinbaum, de ventaja, es una encuesta impugnada por Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard en la interna de Morelia, porque estaba cargada a causa de la presidencia. ¡Diputado Porras! ¡Diputado Porras! ¿Con qué objeto? El diputado Varela. ¡Diputado Varela! ¡Vamos a escuchar al diputado Varela! ¡Un minuto, diputado! ¡Con qué objeto! ¡Adelante, diputado! Decir que es gravísimo permitir discursos de odio y que usted le llame libertad de expresión. Esto es muy grave. No es la primera vez que los oscurantistas medievales del PAN insultan a compañera transgénero. Es inaceptable y exigimos que retiren esos carteles y que usted no vuelva a cometer este atropello de llamarle libertad de expresión a lo que es un discurso de odio que debió haber quedado rebasado hace 500 años. Sería eso, diputado. Y reclamarle que no me dio la palabra hasta que mis gritos lo infusieron. Se le dio la palabra en aras del equilibrio, diputado. Así de fácil. Esta presidencia tiene esa facultad. Diputado Fernández Noroña. Una moción de orden, diputado. Sí, diputado. Adelante. Diputada Presidenta, al principio de la sesión se leyó que era sesión solemne y se planteó las reglas en que esta sesión se desarrollaría. No solo no hay considerado la intervención por alusiones ni siquiera explícitas, mucho menos implícitas, y que aquí se aproveche la flexibilidad de la mesa directiva para intervenir e insistir en una intriga en contra del compañero presidente del Departamento de Justicia. Ya dijo que hace 14 años eso estaba cerrado. Toda la nota dice que no saben si es verdad todo lo que dicen, porque no es verdad. Intrigaron, especularon y todavía Acción Nacional insiste con el tema desde la tribuna y dicen que es un dictador y que no hay libertad. Son cobardes, son intrigantes, son miserables y no se puede aceptar. Y la mesa no debería permitir esas intervenciones porque no estaban dentro del marco. Gracias. Efectivamente las intervenciones no estaban en el orden y tampoco las expresiones personales. Por eso pedimos desde aquí de esta presidencia el respeto a esta sesión solemne y vuelvo a repetir de la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. 17. Diputada Clemente, ya le dimos el uso de la palabra. Quisiéramos concluir para concluir en paz esta sesión. Un minuto. Adelante diputada y terminamos con usted, por favor. Nada más que quiero manifestar que entendemos el enojo de la diputada que está haciendo uso de estos carteles transodiantes con un discurso de odio. Es claramente que está muy enojada porque las instancias correspondientes del Poder Judicial hace unos días determinaron que ninguna de mis acciones han sido violencia política de género contra ella y hoy se está deliberando que por supuesto que la que comete violencia contra las mujeres trans en este recinto es ella. Así que le aconsejamos que lleve sus carteles afuera de la Suprema Corte de Justicia y se manifieste por cualquier ciudadana. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.